José Luis Castillo dice, buenos días. Adela, ahora sí está en su papel de maestra antigua, indicando a cada comentario cuándo debe opinar Tomás o Mario. Lo de maestra antigua, ¿a qué se referirá? ¿A las maestras que hace mucho o a que yo soy maestra antigua? Yo fui a la escuela cuando para pedir la palabra había que levantar la mano. Y hasta que la maestra decía, porque le llamaban a mí por el apellido, por el paterno. Y entonces hasta que decían entonces podía uno hablar. Ahora ya no. Y levantarse. Además. De hablar, levantarse y expresar las opiniones para que las criticara estas opiniones la maestra o el maestro. Cállate. Levantarse cuando entraba alguien, no importa quién fuera, se tenía uno que levantar. Sí, saludar. Sí, sí, sobre todo si entraba la directora o la inspectora. Buenos días, señorita directora. ¿Quién fuera? Sí, sí, sí. Pero yo creo que esa práctica no se puede eliminar de ningún salón de clases, ni antes, ni hace poquito, ni en el futuro. Porque si no se convierte en una feria el salón de clases y todos hablan al mismo tiempo. Se nota que hace mucho que no es maestra de salón de clases. Bueno, maestra de salón de clases no he sido, pero sí he asistido a clases. Ya no se levantan los niños, ya no piden la palabra. Ya hay una cierta camaradería. La han cambiado, no sé si será bueno o malo. Pero el maestro ya no se erige como una figura de autoridad. Como en mis tiempos que hasta el golpe llegaba. Es decir, tenía uno el miedo del castigo físico. No, ahora el maestro prácticamente se tutea con el alumno. ¿Será bueno o malo? No lo sé. Fue cuando se erigió la frase horrenda, aquella de que la sangre, perdón, la letra con sangre entra. Ponía uno las manos y ahí viene el golpe. No, pero hay cosas que se han relajado mucho y yo siento que sí se ha partido el respeto. No tiene que ser el maestro alguien a quien le tengan miedo los niños, pero sí que le tengan respeto y reconocimiento. O sea, como una figura que les está ayudando a pasar a otra etapa, a darles conocimientos, a que haya una interrelación. Y no solamente de conocimiento del maestro al niño, sino también el niño comparte cosas que le sirven al maestro. Pero muchas veces ya se quiere romper con ciertas, vamos, estructuras en donde sí se le daba un reconocimiento especial y un agradecimiento también por eso. Y ahora también encuentro a chamaquitos muy altaneros que dicen, usted está aquí para enseñarme, usted está aquí. Y para eso se le paga, ¿no? Como para que me atienda, para que me haga caso. Y el tutear yo siento que a veces logra que se pierda ese respeto, esa distancia, porque no son iguales. O sea, no debes de ponerlos en la misma línea. Tomás. Cuando quisiéramos calibrar lo que es un maestro, habría que remitirnos a nuestra raíz indígena. El maestro era todo. Era un sabio, era un sacerdote. No lo era en la realidad, pero actuaba como sacerdote, como sabio, como segundo padre. Y era mucho, muy honrado el maestro. Y caramba, enseñaba todo, enseñaba a vivir, a vivir bien. Tanto a la gente, a los hijos de los nobles, entre comillas, como a los hijos de los más iguales. El maestro era todo. Y acabo de leer, y yo no puedo explicarme por qué, que dijo Francisco el Pontífice que los maestros, junto con otras autoridades, ayudaran a la verdadera educación de las nuevas generaciones. Y dice el comentarista, claro, el ascendiente que tiene un maestro en Europa es mucho, muy superior al que tiene en México. Eso no me lo explico. Si es más, lo tienen en un lugar mejor, lo tienen, lo respetan más, es más estudioso, está más preparado. En fin, que todo lo que es ética y moral, que para muchos es lo mismo y que todavía no podemos descifrar el misterio, nadie, de qué es ética y qué es moral, porque los dos vienen de mores, costumbres, que tienen más moral, tienen más conocimientos, porque tienen los de Europa, los maestros de Europa, más respeto en la sociedad que los nuestros. No lo sé. Mario. Yo recuerdo en el salón de clases, sexto de primaria, primero de secundaria, que en efecto el maestro en general tenía el entrenamiento que recibe al estudiar en la escuela normal como para inspirar autoridad con su discurso, con su presencia, con sus gestos. Y desde luego la mayor parte de los maestros lograban esto, o sea, lograban imponer el silencio únicamente y viéndose o diciendo una pequeña expresión o levantando la mano. Bueno, pero había maestros, yo no me acuerdo, yo no explico qué tenían, que no podían. Es decir, se armaba un escándalo en la clase todo el tiempo, todo el tiempo. Le contestaban, cuando se volteaba le hacían cuchufletas y yo no entiendo por qué. El maestro, claro, en este caso él era alguien muy bondadoso. Pero no tenía ese elemento que les logran inspirar una buena educación normalista. Sí, en todas las escuelas había un maestro que llamábamos Barco. Pero no es la educación normalista, Mario. No. Yo creo que primero es el amor que le tengan a su carrera, pero después viene un poco de la personalidad del maestro. Hay maestros desde que entran y empiezan a exponer, son encantadores. Yo tuve algunos que desde que entraban parecía uno tenía Sixto, se llamaba, o se llama, no sé. Y desde que entraba parecía Cirquero, pero nos tenía hipnotizados. Y entonces la historia era tan entretenida con él que te quedabas, no te movías, no hablabas, porque toda su exposición era increíble. Pero hay otros que parece que están hablando a 10 kilómetros por minuto. Son desesperantes en sus discursos aburridos, lánguidos. Y entonces pierden el contacto, ¿no, Tomás? Así es, tuve un maestro, lo he contado, un maestro que para mí quedó en la memoria. Se llamaba, o se llama, Raúl Hoyos. Traía un anillo gigantesco con una calavera rematándolo. Y se acercaba a nosotros, canturreando, y un golpe en la cabeza. A mí me dejó un chipote que me duró mucho tiempo, lo que llamábamos un lobanillo. Era un pésimo maestro, pero llegó la carretera de Aguascalientes rumbo a Juchipila. Y se salió de la maestría y fue uno de los mejores choferes de camión de volteo en el Barrizal. Manejaba, coleaba el vehículo y lo manejaba, lo dominaba con el volante. Un tipazo de chofer, el que había sido mi maestro en los primeros años de la primaria. Salvador Alejandro Vázquez Nava. Me encanta que en este programa cada quien tiene un punto de vista y no tienen línea. María del Rocío García Silva. Hay maestros que marcan la vida. Aunque uno no crezca, siempre los... No, aunque uno crezca, siempre los tiene presentes. Alicia Hernández Pérez, 73 años, del Centro Histórico. Los niños de ahora ya no tienen educación. En la escuela ya los maestros no tienen cara de autoridad, como antes. Ahora los niños, si les llama la atención el maestro, les cuentan a sus papás y sus papás luego, luego van a echar pleito a la escuela. Eso es cierto. Tomás. Iba yo a decir que es una generalización. ¿Qué? Cada escuela, cada maestro, cada alumno son distintos. Pues yo creo que no. No. Yo he visto como un común denominador. Así sea escuela pública, privada, de donde sea. Si el niño se queja con el papá, el papá va y dice que por qué maltrató a su hijo, que por qué le cuido mal, que por qué... Y entonces se ha vuelto una... Cuando antes, aquí está y ahí se lo dejo. Haga usted lo que crea necesario. Así nos dejaban. Sí, decían las mamás, aquí le dejo a mi hija y entrando a este salón, usted sabe. Y hasta ahí llegaba. Y ahora no, ahora, pero es la propia autoridad educativa la que ha facilitado eso que tú señalas y que se ha convertido en algo cotidiano. Sí. Totalmente. En un deslinde de responsabilidad y en un acusar de que el maestro tiene la obligación, ya sea porque la escuela es particular y se le paga. O porque la escuela es gratuita y entonces se supone que todavía hay más. Responsabilidad de los maestros. Maestros que a veces no tienen ni para los plumones. No, que tiene que llevar su caja de gises, porque no se las dan en la escuela. Ya casi no hay gises. No, ya todos los. Casi todos son de plumones. Sí. No. 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 Gracias.